Noblía, el número 10, Arachán, el tostado de Dilamar Moreira con Elías Benítez. De los potros de Noblía, siendo la punta de la prueba, uno de los favoritos de la competencia. Les dijimos cuando largaron lo hizo peligrar la Zaina Patora con Walter U. Gurdina que venía bien. No obstante, durante todo el trayecto la yegua galopaba clavada en las bajadas y finalmente robó espectacularmente luego que el jinete había requerido un cambio de mano entreparó para hacerla cambiar de mano en el galope. Se quedó la yegua y nos dio sensación de que sentía una pata a la pata izquierda y luego en una pendiente robó espectacularmente. Y aquí ha venido aprisionando para sí el tostado Arachán, el de Dilamar Moreira con Elías Benítez de los potros de Noblía, la posibilidad de la gloria. Cuesta pronunciada para el contacto con la ruta 26 que se acuesta en dirección a Tacuarembó, a la derecha, Melo, a la izquierda, la cruz de los caminos y desde allí apenas a un kilómetro de la institución organizadora Sociedad Criolla del Trafoguero, Sede Social en Carahuatá donde anoche se llevaron a cabo los remates. Ahí estamos muy próximos ya a la ruta 26, amigos oyentes. Ahí está el caserío de la cruz de los caminos locales, cuamicol a la derecha. Escritorio de Belgar y Matos también a la derecha. Están las viviendas precarias del Ministerio de Obras Públicas que tiene a su cargo la reparación del camino carretero. Va a pasar el caballo de Dinamar Moreira con Elías Benítez en las riendas, la olía. La ruta 26 aquí la pasó y era el último obstáculo que le ofrecía el camino. Este repechito apenas va a entrar en una pendiente. Y ahí está a la izquierda el puesto móvil Eduardo Batista, guardaíle de Antel. También junto al puesto de CW 53, la voz de Melo. Empezó a orejear el tostado. Lo peina con las bustas. Elías Benítez no lo tocó durante todo el tramo. Se desplaza galope, tendido, orejas, murchas, mirando hacia adelante. Se termina país del hipismo. Se termina país hípico. Otro final de los que elaboran el mapa hípico de la Federación Ecuestre Uruguaya. Allá a la izquierda la escuela donde vela el progreso de la zona y arde la impaciencia de los maestros en los chicos. Poblada de túnicas blancas en los días escolares. Hoy muda y en silencio. Como paralizada también por los últimos kilómetros de marcha. Noblía, noblía, noblía de tantos amigos. Noblía que es un lugar importante en el hipismo del país. Noblía que vela y sueña desde los potros con un destino mejor. Y allá frente a la institución organizadora. Un mar de gente. Y acá el tostado. En consecuencia dándole una vez más la razón antes muerto que cansado. Estamos trabajando junto al puntero de la competencia. Pégase ahí, bardecio, que termina allí. Ahí está, amigos. Sin noblía, sí, ahora se acaba. Estamos a 400 metros del final. Número 10 a la espalda. Se termina país del hipismo. Se termina, noblía. Se termina familia hípica del país Elías Benítez. Rienda para el tostado a la can de Dinamar Morey de los Potros de Noblía. Profecía, te auguramos temprano. Orejea el tostado para los últimos metros. Allá está la bandera cuadro dando marco. Un público enorme que se volcó generosamente. Desde esta zona rural del país a la poblada. A galope el tostado a la chal. La rienda que no precisó en la mano derecha. La fusca, perdón, en la mano derecha. Saludando al público riendas en la izquierda. Orejeando el tostado y a galopito manso. Como diciendo, aquí estoy. ¡Noblía, noblía, 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 Elías Benítez! ¡Esto, tostado arachán! ¡El de Dinamar Moreira! Con Elías Benítez los Potros de Noblía culminó. Adjudicándose esta primera edición de la Unión Hace la Fuerza. ¿Qué pasa, Valentín Cuente? ¿Qué pasa? ¡Diga, diga!